Hola, buenas tardes. Mi nombre es Omaima Mahmoud Najm Abdusselam, representante del Frente Polisario en Suiza. Yo, como todo mi pueblo, gritamos que ya hemos pagado un precio muy grande por la ocupación de nuestro territorio. Tenemos miles de desaparecidos, miles de muertos, años de exilio, años viviendo bajo la ocupación. Es hora de hacer justicia en el Sahara Occidental. Es hora de hacer un referéndum que permita al pueblo saharaui expresarse libremente y decidir sobre su futuro. Es hora de que los niños saharauis puedan vivir en paz. Es hora de sentarse a negociar. Es hora de traer la justicia al pueblo saharaui. Es hora de hablar. ¡Gracias! ¡Gracias!